Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles de otra revolucionaria DApp bajo la Blockchain o el ecosistema de Solana llamada Secretum o Secretum Secretum es la primera y única red de mensajería encriptada totalmente descentralizada del mundo y nos permite hacer comercio OTC dentro de la App de esta Blockchain sobre el ecosistema de Solana he venido hablando en los últimos videos aquí en el canal acerca de la privacidad de poder tener nuestros datos privados totalmente cubiertos y aquí vemos como se están empezando a dar muchos proyectos orientados hacia esa dirección básicamente aquí podemos ver que los principales inversores Zen Capital, Cryptobody y Alpha, Hunt e Ingenius Capital están apostando por esto miren lo que ha dicho algunas de las celebridades o personas importantes en Estados Unidos el fiscal general William Barr dice que los norteamericanos deberían aceptar los riesgos de seguridad de las puertas traseras del cifrado los datos personales de más de 700 millones de usuarios de Linkedin el 93% del total de la plataforma fueron pirateados y puestos a la venta en el año 2021 estas son cifras que muy poca gente conoce y que no tiene ni idea se estima que se robaron 100 millones del importante intercambio de criptomonedas japonés Liquid en agosto del 2021 y si empezamos a mostrar la información que se le ha descubierto a Facebook que se le ha descubierto a Twitter que se le ha descubierto a Whatsapp, a Instagram las fugas o los robos de tarjetas de crédito a Visa, a Mastercard esto es impresionante entonces aquí es donde yo los invito a que no miren esto con alarmismo sino como una forma de empezar a protegernos y a tomar medidas sobre algo que damos por sentado damos por sentado que la seguridad informática de nuestros datos está así y es totalmente erróneo esta forma de pensar porque nuestros datos están más expuestos hoy más que nunca todo está interconectado nuestros celulares, la cámara web, el micrófono, la posición GPS todo se está registrando en tiempo real entonces si no usamos una VPN si no aplicamos seguridad informática en nuestros celulares todo, absolutamente todo está siendo filtrado, escuchado, informado, clasificado por eso hace tanta relevancia en este momento el manejo de la confidencialidad, la privacidad no tener censura, no estar expuestos a este tipo de segmentaciones de rótulos, de manipulación por parte de gobiernos, empresas y eso es lo que hace la centralización les permite tomar el control de nuestros datos y hacer con ellos lo que les viene en gana básicamente las tres funcionalidades primarias de Secretum o Secretum es comercio extra bursátil todas las transacciones P2P dentro de este modo de operación de criptoactivos de venta libre inversión segura de criptomonedas en proyectos criptográficos validados y que nos permiten interactuar con exchanges y con plataformas, pero de manera segura y tener una red de mensajería totalmente cifrada de punto a punto real, no? aquí vemos que hay empresas que nos ofrecen eso como Whatsapp como Telegram como Zinc o Signal mejor, perdón Signal y eso no es tan cierto entonces miren estos datos y esta tabla comparativa para que ustedes entiendan un poco mejor a qué me estoy refiriendo cuando vemos esta información nos damos cuenta que de eso tan bueno que nos han hablado no es tanto miren a Whatsapp voy a señalarlo aquí y aquí está la respuesta de por qué Whatsapp es de los medios de comunicación o las redes sociales más inseguras totalmente una infraestructura descentralizada no es posible ser anónimo no la inscripción está por defecto no esta aplicación destruye mensajes o los autodestruye no podemos adicionar contactos sin tener que registrarlos en nuestros directorios no entonces des en cuenta colección de datos no nos protegen nuestros datos y metadatos de ser enviados a compañías partners y o a terceros no aquí es donde nos damos cuenta cómo estamos exponiendo nuestra información y esto le mismo le pasa a Facebook y bueno Telegram solo tiene uno de estos miren o sea que Telegram tampoco está dentro de las redes o las aplicaciones de mensajería seguras Signal al contrario si tiene algunos aspectos que si ya se están cumpliendo pero la gran mayoría no y esta trima que no es muy conocida está igual que Signal a excepción de esta que si la cumple pero miren lo que hace es Secretum o Secretum está cumpliendo con todo y esto lo que quería mostrarles hay algunos que a veces dicen pero no se ponga a tampanar hoy paranoico esto no se trata de ser paranoico no se trata de ver la información real y entender cómo operan estas empresas cómo se han hecho absurdamente ricos vendiendo nuestros datos y sólo piensan en esto cuando un servicio es gratis nosotros somos el producto y eso lo se ha dicho en muchos documentales ahí en Netflix ustedes pueden encontrar uno muy bueno hay uno que se llama Social Dilema para que lo miren están los fundadores o cofundadores de las principales redes sociales y plataformas de mensajería instantánea diciendo cómo los siglos tergiversaron los propósitos con el fin de lucrarse y esto ya ha perdido todas las proporciones no hay un marco legal no hay un marco de integridad absolutamente nada entonces por eso es que a mí este tema me ocupa y he decidido investigar un poco más y les traigo la información y se las comparto entonces Secretum nos permite resolver esto en tres simples pasos se descarga la aplicación se conecta a la red secreta y comienza a enviar mensajes totalmente privados y anónimos lo más interesante de esto es que no vamos a necesitar una SIM card no vamos a necesitar sino una conexión a internet y ya entonces no vamos a pegar el tema de nuestro número celular a un a un a un registro de estas redes de mensajería si esto miren sin un número de teléfono o correo electrónico esto es realmente genial por eso entonces aquí está la información recuerden que Solana es una de las blockchain de tercera generación con mejor desempeño con más transacciones por segundo y que tiene inmerso el triángulo de la de la funcionalidad que es la seguridad informática la velocidad de transacciones por segundo y el costo y la interoperabilidad entonces esa tripartita se cumple dentro de Solana por eso este proyecto me parece totalmente genial aquí vemos que podemos tener mensajes totalmente privados cifrados miren las principales características que tiene esta este proyecto enviar mensajes privados totalmente seguro el ecosistema no hay centralización podemos hacer comercio extra bursátil a través de sus conexiones y tokens P2P y comercial criptoactivos y podemos ser administradores o gestionar nodos y recibir recompensas por ello y podemos va a tener una especie de IDO en las cuales vamos a poder invertir en proyectos criptográficos con todo el grupo de desarrollo que se está dando aquí dentro de Secretum entonces esto está todavía no está disponible la aplicación hay una fase de venta privada y ustedes se pueden registrar para intentar participar dentro de esta venta privada yo ya me registré básicamente hay que enviar un correo electrónico estas son las principales utilidades de función del token si el token básicamente está actúa como una garantía para que los usuarios pueden iniciar un contacto e invitar a otros usuarios a la red premia a los usuarios por promocionar o por mejor por proporcionar nodos a la red o sea para ser validadores de nodos permite a los usuarios intercambiar criptoactivos entre monederos secretum e interconectar los monederos secretum con monederos de otras plataformas permite a los usuarios monetizar cualquier contenido proporcionado de forma anónima o sea si nosotros queremos hacer NFTs y venderlas aquí de manera anónima lo podemos hacer o cualquier otro tipo de contenido tutoriales videotutoriales documentos libros permite a los usuarios pagar cualquier servicio premium adicional proporcionado por la aplicación de secretum permite a los usuarios de secretum hacer ping a las billeteras de los no usuarios enviándoles un token para que puedan ponerse en contacto con nosotros entonces todos los canales públicos inteligentes de secretum funcionan de esta manera 90% son contratos smart contract públicos o smart channel públicos aquí vemos que la comisión el 80% va hacia este 10% y este asterisco está reflejando el 20% que va hacia los pagos entonces para lanzar un SPC un usuario deberá pagar 100 tokens de serum cuya abreviatura es SER de los cuales el 20% se quemará instantáneamente y el 80% se convertirá en una recompensa de participación para los nodos vea aquí está mejor explicado el tema el 20% se quemará instantáneamente como lo vemos aquí y el 80% se convertirá en una recompensa de participación para los nodos para acceder al contenido los usuarios pagan a los propietarios tarifas fijas de los cuales los propietarios se quedan con el 90% como lo vemos aquí y el 10% restante se usa como recompensa de participación 80% y 20% se quema al igual que acá entonces está bien interesante este proyecto entonces para los que defienden y son totales convencidos y amantes de whatsapp aquí les dejo la información para que lo miren se las voy a compartir en la caja de descripción del video les dejo los enlaces préstenle mucha atención a esto este cuadro se los comparto por telegram a todos los que están en el canal y aquí está el light paper que pueden consultar para conocer mucho más a fondo lo que hace este gran proyecto de secretum y aquí vemos todos indicadores bastante interesantes de los sex versus dex como están moviendo dinero en estas plataformas entonces nada les dejo la información en la descripción del video y los invito a que le presten mucha atención al tema de la privacidad privacidad de datos a todos ustedes gracias por por quedarse hasta el final de este video nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos